Continuamos con otros temas. En Canal 24 Horas, la Municipalidad de Providencia implementó el Plan Navidad Segura, iniciativa que aumenta la seguridad de la comuna y le da tolerancia cero al comercio legal. Sofía Carrizo con más detalles. Sofía, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, porque quedan menos de dos meses para las festividades de fin de año, lo que se sabe que aumenta en los días previos, ya sea para Navidad o Año Nuevo, la presencia del comercio ambulante, lo que genera dos situaciones. El primero de ellos, aglomeraciones, lo que causa que inescrupulosos, por ejemplo, realicen delitos como robos, hurtos o lanzazos, por ejemplo. Y la otra situación, que aumente, por ejemplo, también la venta de productos, en la mayoría de sus veces, que se desconozca su origen, como también falsificado. Sí, por lo mismo, y para evitar, digo, todos los que yo les comentaba anteriormente, el municipio de Providencia se anticipó y decidió lanzar durante esta jornada el plan de control del comercio ambulante, una iniciativa que decía la jefa comunal no es nueva y que ha ayudado a disminuir los delitos en los años anteriores. De todas formas, antes de tener las palabras por parte de las autoridades, hablamos con algunos vecinos transeúntes que estaban durante esta jornada aquí en la comuna de Providencia. Les preguntamos qué opinaban sobre este plan. Hay opiniones divididas. Se los invito a escuchar las siguientes declaraciones. Es que me parece súper bien que se inicie este plan, porque al menos así aumenta la sensación de seguridad en la comuna y también, bueno, también como lo dijo la alcaldesa, disminuyen los robos y se sienta al menos que hay más seguridad. Yo creo que restringir un poquito, pero no eliminarlo completamente, porque toda la gente tiene derecho a ganarse lucitas. Bueno, ¿qué es lo que busca este plan de control del comercio ambulante? Precisamente aumentar las rondas policiales por parte de carabineros y como también de fiscalizadores y de seguridad ciudadana en distintos puntos de la comuna de Providencia donde hay mayor presencia del comercio ambulante. Estos son, por ejemplo, en Todalaba, en las inmediaciones del Costanera Center, en el eje Avenida Providencia y Nueva Providencia, y como también en Avenida Salvador y Francisco Bilbao. De todas formas, estos operativos se iniciaron durante esta jornada donde funcionarios, ya sea municipales y como también de carabineros, fueron a retirar a las personas que estaban vendiendo productos de forma ilegal en las calles de esta comuna. A muchos se les decomisó la mercancía y como también a otros se les pidió que se retiraran. De todas formas, este plan, además de sancionar aquellos que son partes del comercio ambulante, también se busca cursar infracciones, por ejemplo, a quienes compran estos productos. O sea, tenemos ya las palabras en detalle por parte de las autoridades. Digo, en torno a esto, los invito también a escuchar las siguientes declaraciones. Sí, la verdad es que vamos a tener carabineros en la calle, vamos a tener también fiscalizadores. Lo más importante es que aquí para los compradores también hay multa. Entonces puede ser que una persona quiere comprar algo que cuesta 3, 4 mil pesos en la calle a un vendedor ambulante y termine pagando 300 mil pesos de multa. Bueno, ahí lo señalaba la alcaldesa de Providencia. Ella decía que además de sancionar a los vendedores del comercio ambulante, también se busca cursar multas a aquellos que compran de ello. Multas que van entre las 1 a las 5 UTM, es decir, arriesgan pagar aproximadamente 300 mil pesos, pero obviamente todo va a depender del juzgado de policía local. Hubo una intervención que se suma al plan de recuperación de espacios públicos que impulsó el gobierno en mayo de este año. Y de acuerdo con la casa consistorial han cursado más de 160 infracciones a vendedores del comercio ambulante. Y bueno, este plan busca principalmente que en los días previos, en las semanas previas, ya sea a Navidad como también año nuevo, las personas puedan comprar de forma segura y sin dolores de cabeza. Nos despedimos entonces desde la comuna de Providencia. Que tengan una muy buena tarde. Sofía Carrizó, muy buenas tardes.